Solamente quería buscar para ponerles un poquito en contexto, permítanme un segundo nada más, solamente para contarles un par de cositas, sobre todo para los que no tienen mucha información sobre las tabletas. Esto ha sido hace cuánto? Hace un par de semanas de nuevo hizo la presentación de nueva familia de tabletas, la TAP 11, la TAP P11, perdón, Lenovo TAP P11 y la Lenovo TAP P11 Pro. Estoy leyendo aquí la nota de prensa, dice estos dispositivos están equipados con un sistema operativo Android 10 y un procesador Qualcomm Snapdragon, ya están disponibles en el país, se encuentran en Lenovo.com, ahí está, me dice chiquitito, están viendo, esta es la TAP P11, ojo que yo lo que estoy, lo que yo voy a, estoy por desempaquetar, es la TAP P11 Pro, manda saludos, dice Francisco, un saludo para los amigos del club, Cruz Azul, efectivamente, un saludo para todos los azulinos. Acá está, ah miren, esta es la más power, esta es la más power, vamos a ver, la P11 que es el modelo más básico, digamos, y de pantalla 2K de 11 pulgadas, multi-touch, procesador Qualcomm Snapdragon, 4 parlantes con sonido estéreo Dolby Atmos, duración épica de la batería, qué cosa es duración épica de la batería, no lo sé, interfaz de usuario de productividad personalizada, tablet perfecta para aprender a jugar en casa, es la tableta, nada más desde 999 soles, porque aparentemente hay, aquí está, con un docking o con una base, está en oferta, 999 soles, porque su precio normal es 1199, ya se entrega 2, 5 días hábiles en Lima Metropolitana, como dice aquí, y la versión de la P11 con teclado y lápiz cuesta 1999 en la web, pero ahora está de oferta a 1649, ¿de acuerdo? Ese es el precio, aquí están las especificaciones, el procesador, Snapdragon 662, sistema operativo Android, la memoria de 4 GB y de 6 GB, de 6 GB es el modelo este que viene con el teclado y lápiz, la más regular, la P11 con el docking nada más, solo tiene 64 GB de almacenamiento, la otra tiene 128, tiene un poco más, y después todo es exactamente lo mismo. Y vamos a ver la otra, que es esta que vamos a abrir ahorita, que esta es la P11 Pro, es más cara y este es el pack que viene con todo, 2349, bastante más cara. 11,5 pulgadas, resolución BWQXGA, OLED, con la mejor pantalla aparece, procesador Snapdragon, sonido Dolby Atmos, cámara frontal de 8 megapíxeles, trasera de 13, lector de huellas, tiene más cosita, pues es un poquito más, más completa. Y aquí está, solo es un modelo, que está rebajada de 2799 a 2349, ojo, se ahorra 450 soles, como dice aquí. Un procesador Qualcomm Snapdragon, un poco más Power, 730G, sistema operativo Android, ahí está la pantalla, 6 GB de memoria, 128 de almacenamiento, un año de garantía, el adaptador de 20 watts, su batería es de 8400 miliamperios, que más que más, cámara frontal de 8 megapíxeles, la trasera de 13 megapíxeles, que más que más que más tenemos aquí, y conectividad wireless, y en color slate great. Aquí, ah, y había un comentario que no había mostrado, dice, Hola, Sebastián Fernández, ¿cómo estás? Vi que esta P11 Pro tenía un tipo de pantalla OLED en tile, que hacía que el texto se vea borroso. ¿Podrías comentar algo luego si lo notas? Claro que sí. Pero bueno, vamos a empezar con lo que vamos a hacer, y vamos a proceder a desempaquetarla. Como ya hemos visto hace un ratito, es el modelo más completo de esta familia Lenovo Tab P11, que se ha lanzado hace muy poquito en el país. En este caso, estamos con el pack que incluye el teclado y el lápiz táctil, el Precision Pen 2. Es bastante pesado el empaque. Aquí a un costado nos dice que pesa poco. Yo calculo que se debe referir solamente al aparato, porque aquí debe incluir el cargador, etc. O un montón de cosas más, por eso es que pesa todo el empaque. Resolución 2K, cuatro altavoces, configuración, configurable, personalizable probablemente, y el lápiz táctil. Y por atrás tenemos, a ver, dice ultra slim y light, o sea, ultra delgada y ligera. Una pantalla de 11,5 pulgadas, 2K OLED, cuatro parlantes JBL. Ah, para esto era la targuita. Productividad on the go, en el camino. Y un support of Lenovo Precision Pen 2, que es el lápiz táctil que utiliza esta Lenovo Tab P11 Pro. Tiene Android, procesador Snapdragon, los parlantes son Dolby Vision, Dolby Atmos, los sonidos de JBL. Según las características que dicen aquí, el procesador es, como ya habíamos visto, 730G, un Snapdragon 730G. ¿Qué más? Android 10. La batería es de 8600 mAh, ¿ya? Y, 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 ¿qué más? Y nada más, nada más. Este es el número de serie, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a proceder a abrir esto. Ah, y aquí tiene esta cosa que, este, se está promocionando mucho, que nunca sé cómo se pronuncia. Que es el TV Rainland, Rainalte, una certificación TUF Rainalte o algo así. Que es, este, un tratamiento que se le da a las pantallas para que haga menos daño a la vista. Vamos a proceder con esto. Ok, tenemos aquí la tableta, es lo primero que nos encontramos. Nos dice que aquí tiene el espacio, el slot para la tarjeta de memoria. USB tipo C, que está por ahí. Aquí está. Se necesita un adaptador, así que queremos ponerle un auricular. Aquí está el espacio para la carga, unos pines para la carga. Aquí está el botón de encendido y el lector de huellas. En este lado tenemos el control de volumen. Vamos a retirarla. Y en verdad es, como podrán ver, bastante delgada, como efectivamente prometían en la caja. Y bastante ligera, bastante ligera, bastante ligera. En un ratito ahorita la vamos a ver en detalle. Vamos a ver qué más trae la cajita. Sacamos esto, plástico. Y tenemos, a ver, empecemos por aquí. Aquí tenemos, dice aquí, cable. Actualmente tenemos un cable que por un lado es USB tipo A y por el otro lado es USB tipo C. Creo que pueden verlo sin problemas. Espero, espero, espero. Ok. Entonces este es el cable que carga, digamos. No hay nada más por este lado. Según lo que nos dice la iconografía, aquí tenemos el adaptador de pariente. No hay nada más. Mostramos el adaptador de Lenovo de 20 watts. Y aquí, esto sí está más pesado. Ajá, acá está el, uy, perdón. Aquí está el teclado. Vamos a, aquí está el teclado o qué es esto. Ah, son varias cosas. Ah, esto es, este teclado además es un case. Y esos case que se doblan y terminan sirviendo como parantes. Vamos a retirar esto. Este es el, ah, este lado de acá tiene como una tela. Y aquí una plaquita de Lenovo metálica bastante bonita. Un espacio para las cámaras. Esto se ve realmente bien. Se ve muy bien. Ahora, al ser una tela, yo asumo que hay que tener bastante cuidado. Porque esto se puede ensuciar y para lavarlo va a ser complicado. Y este es el lado de abajo que tiene el teclado. Y algo que siempre veía que a veces era un problema. Sobre todo cuando uno compra este tipo de accesorios fuera del país. Porque acá no están disponibles. Es que los teclados de este tipo normalmente no vienen con la ñ. Y ese es un teclado en español completo. Como podrán ver aquí. Tiene la ñ. Chiquita. Como que de invitada de piedra. Pero está la ñ. El trackpad. La base para que ingrese ahí la tableta. De repente de manera mecánica. Magnética. No sé cómo. Se unirá una parte con la otra. Ya lo vamos a descubrir en un ratito. Bonito, bonito. Pero como les digo, elegante. Se ve muy bien. Pero me quedan mis dudas con respecto al tema de los cuidados y el mantenimiento. Tenemos esto. Aquí está el Precision Pen 2. Este es el lápiz táctil del Precision Pen 2. Espero que se pueda ver bien. Parece un lápiz por su diseño. De los tradicionales. Está la punta. Dos botones. Un orificio. Que no sé si se le haga finalmente un indicador LED o un sensor. Pero lo que me llama la atención es que ha venido en esta funda. Espera un segundo. Ha venido en esta funda. Bastante simpática. Para dejarlo ahí. Que debe ser de repente. De alguna u otra manera se debe integrar a estos accesorios. Y esto. Esto es para pegarlo. Y que se mantenga firme. Y lo que siempre traen este tipo de aparatos. Que vienen con un lápiz táctil. Es una punta adicional. Como en este caso. Más de 50 micrones. Y lo otro que tenemos. Es este cartoncito que incluye la púa. Para abrir la bandeja donde viene. Donde se puede poner la memoria. SD. Y lo que tenemos aquí. Es la guía de inicio rápido. En inglés. En francés. Y en español. Ahí está. Deslice el lápiz en su estuche. Retira la película transparente. En la parte trasera del estuche. Y adhiere el estuche del lápiz. A la parte trasera de la tablet. O de la funda con soporte. Ah. Aquí. En esta zona entonces. Bueno. Ya sabemos por lo menos donde se pone. Y lo último que vamos a encontrar aquí. Es la garantía. Ok. Dejar esto a un lado. Y vamos a mostrar de una vez. La tableta. Vamos a retirarle el protector. Ya hemos visto que. Por lo menos el accesorio. De la funda. Y el keyboard. Están muy bonitos. Se ven muy elegantes. Y en realidad. Como. No esperaba menos. La tableta se ve. Bastante. Bien. Por este lado no se le puede apreciar mucho. No podrán ver. Mucha novedad. Salvo que tiene. Dos cámaras. El acabado es en metal. Se siente muy bien. Es bien ligera. Tamaño. No es un tamaño. Extraño. Es un tamaño que normalmente. Suelen tener muchas tabletas. Que hay ahí en el mercado. Pero el lado superior. Le encontramos. Como ya vimos. Como les decía. Los gráficos en el empaque. Control de volumen. Y estos deben ser. Estos deben ser. Un par de micrófonos. Calculo yo. Estas deben ser unas antenitas. Calculo. O simplemente. Diseño. Realmente son las antenas. En el lado derecho. Tenemos dos parlantes. Y una entrada. USB tipo C. En el lado inferior. Tenemos estos orificios. Que van a servir para fijarse bien. Con el teclado. Estos pines. Y en el lado izquierdo. Tenemos el botón de encendido y apagado. Que como bien nos decía. Era con reconocimiento de huella digital. Dos parlantes más. Y la bandeja. Para la SD. En la parte posterior. Tenemos la plaquita de Lenovo. Que está siendo característica. En todos sus productos. Un flash LED. Y una cámara doble. Luego aquí. Toda la iconografía. Dolby Vision. Dolby Atmos. Los parlantes. El sonido es de JBL. Y esta trama. Que no sé si se logra ver bien. Por la luz. Que esto es un poquito más opaco. Que esta parte. Que es brillosa. Que le da un toque bastante. Bastante simpático. Vamos a ver si se puede entender. Encendé el. Perdón. Ya le metí un huellazo aquí. Con mi dedo. El primer encendido. Ahí está. Espero que se esté oyendo todo correctamente. Está bonita la presentación. No sé qué les parece a ustedes. Ajá. Ahora tenemos que configurarla. Creo que mientras vamos haciendo lo otro. Vamos a terminar configurándola. A ver. ¿Cómo iría esto? ¿Cómo iría esto? Vamos a ponerle. Ah. Es bastante rápido. Fíjense. Para detectar el. La orientación. Esto iría. Ajá. Como no lo imaginaba. Es. Perdón. Es magnético. Es magnético. Sí. Corre hacia atrás. Ahí está. De manera que tú puedes hacer. Esto. O ir grabando según. Tu conveniencia. Según tu necesidad. Ahorita esa parte. Me parece. Bastante buena. Está. Está muy interesante. Está muy. Muy buena esa solución. Ahora vamos a ver cómo se integra. Con el teclado. Entonces esto va. Ajá. ¿Vieron? También es. Uy. Es también magnético. Fíjense. Ahí está. Y esto cerrado. Queda así. En un portafolio. Hay una cosa. Que debemos tener en claro. Esto. Hay que acomodarlo bien. Para que cierre exactamente. Esto es tela. Como ya les dije. Entonces. Como es un poco rugoso. Nos da un buen agarre. Del equipo. No se nos va a escapar. Pero si apretamos mucho. Recordemos que esto también es magnético. No queda fijo fijo. Entonces. A ver ahí. Podría. Resbalarse un poquito. Salirse del lugar. Pero bueno. Me parece que. Es cuestión también. De que uno se vaya acostumbrando. Cómo ir manipulando el equipo. ¿Verdad? Dónde hacerle presión. Dónde no hacerle presión. Hacer esta jugada. Hacer esta jugada. Y. Ya tengo. Mi tableta. En modo. Este. Computadora portátil. Y puedo empezar. A trabajar. Ahí está. Eso es todo. Y en teoría. Esto. Debería ir pegado. Aquí. ¿Verdad? Según lo que decía. Eh. El manual. De manera de que. Si yo lo tomo. No me va a interrumpir. Cuando lo lleve. Esta ha sido la. Lenovo Tab P11 Pro. Con su. Teclado. Y el Precision Pen 2. La voy a estar probando. En. Los siguientes días. Y como bien saben. A través de mis redes sociales. Les voy a ir contando. Qué tal. Me está yendo con la máquina. Y si tienen ustedes preguntas. O algo muy en particular. Que quieran saber. Sobre este equipo. Ya saben que me lo pueden hacer. Llegar. A través de las redes sociales. O dejando los comentarios. En este video. O en el video independiente. Que le voy a hacer. En su momento. O en el video. O en el video. O en el video. O en el video.